Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones mientras miras. Varane se entera por el hombre que el arete fue encontrado en el auto de Nyad Karabey. Kudret pregunta qué tiene que ver Nyad con la muerte de Frat y Gul. Varane dice que hay algo extraño en esto. Azade maldice a Nyad después de lo que escucha. Dylan pregunta, ¿qué pasará ahora? Varane dice que debemos estar seguros. Dice que debemos mantenerlo en secreto por la seguridad de la investigación. Agradece a Akif Berfin. Vine por Berfin y Peck y su hermana Ayan. Dice que yo también estoy muy feliz. Berfin se pregunta si es solo para él. Pero no puede convencerse a sí mismo. Le dice a Akif que debemos regresar a la mansión. Tark dice que tenemos que matar a Nyad. Zeida, ¿lo vas a matar? Se encuentra con Akif Varane. Le dice a Akif que el arete fue encontrado en el auto de Nyad. Según él, las imágenes del móvil deberían examinarse nuevamente. También quiere que la investigación se lleve a cabo de forma confidencial. Por otro lado, dice que necesitamos aumentar las protecciones. Varane piensa en lo que dijo el hombre por un lado y lo que dijo Akif por el otro. Dice que necesito conocer los hechos. Le viene a la mente la imagen de ese día en que Frat y Gul encontraron su cuerpo. Akif dice que no hubo relación entre Zebair y Nyad. Sin embargo, dijo ahora lo examinaré desde una perspectiva diferente. La despedida de Varane y Kudret de Frat y Gul fue muy dolorosa. Varane, su sangre no puede permanecer en el suelo. Dice que se lo debo a mi familia. Varane Dylan se expresa su amor en sus habitaciones. Varane dice, ¿qué haría si no fuera por ti? Estaré contigo hasta el final de mi vida. Te prometo que... Ayan Akif dice dime lo que vas a contar. Akif dice que mi amigo está aburrido. Se expresa como su amigo. Dice que aprendió información con Akif Berfin. Akif, aprendí algo sobre él. Pero no puede preguntar. Dice que tiene miedo de hacerle daño. Entonces la señora Ayan no debería preguntar. Dice que lo dirá cuando confíe en él. Akif dice que yo también lo pensé. Varane y Dylan conversan en sus camas. Ayan le dice a Ipek que te diré algo. Ayan le pregunta a Ipek que pensaría si tuviera un amigo especial. Ipek dice que si hay alguien como la última vez, no lo dejaré. Ayan dice si es alguien a quien amas. Ipek pregunta, Aise es como una hermana. Dice que lo quiero mucho. Y continúa, ojalá lo fuera. Pero mi padre lo ama? Dice que los juntemos como si fuera una coincidencia. Por otro lado, Berfin lee un libro. Habla de amor no correspondido. Lo que lee es la expresión emocional de alguien. Tuva se acerca a él. Berfin pregunta si hay amor no correspondido. Tuva responde, no creo que lo haya. Tark y Acer piensan en cómo matar a Nihat. Tark dice que necesitamos encontrar algo para distraer a Varane. Acer dice que lo único que mantendrá ocupado a Varane es Nar. Mientras tanto, Varane y Dylan llevan a Nar en bicicleta. Dylan, ya es suficiente. Entremos ahora. Dice que no quiero que sudes y te enfermes. Dylan dice que no me pongas triste. Nar dice que está bien, siempre y cuando no te preocupes. Tarik se acerca a ellos. Le dice a Nar, ve a buscar a tu madre para que se cambie. Nar dice pero íbamos a pintar. Tarik, cámbiate de ropa. Entonces podrás pintar, dice. Escuche las palabras de Varane Baba. Luego dice que tomen sus bolígrafos y vengan. Ayan envía un mensaje a Berfin. Dice que le compré un trabajo, ¿puedes venir a ayudarlo? Berfin se sirve un café y se sienta. No sabe qué hacer cuando ve el mensaje. Me pregunta, ¿qué debo hacer, debo ir? Mientras Varane y Dylan toman café en el jardín, Nar se les acerca. Nar no trajo sus bolígrafos. Dice que quiere ir a la playa. Dice que nunca lo vio. Tanto Varane como Dylan recuerdan cómo buscaron a Miran en el mar. Las heridas pasadas sangran por ambos. Dylan dice que podemos ir al bosque de la memoria de Miran. ¿Dylan lo aceptará? Varane presenta la oferta a Nar. Nar dice que está bien. Nar pregunta si hay leones en el bosque. Varane, no hay leones en este bosque. Dice que los animales salvajes existen en África. Berfin acude a la señora Ayan inmediatamente después de su mensaje. Y Peck no respondió a su mensaje. Se pregunta si vendrá. Mientras tanto, suena la puerta. Akif abre la puerta. No espera ver a Berfin delante de él. Nar literalmente se fue de expedición. Nar, que recolecta hojas, dice que algunas son amarillas y otras verdes. Dylan dice que se cayó prematuramente de su rama, al igual que Miran. Luego comen. Luego juegan. No hay nada que decir sobre su alegría. Plantan árboles jóvenes juntos. Por otro lado, Kudret y Tark están en el hospital. Reciben la noticia de que Nihat ha despertado. Kudret llama inmediatamente a Varane. Informan que Nihat se ha despertado. Varane dice que iré ahora mismo. Dylan dice que iremos en taxi, que vayas al hospital lo antes posible. Varane dice que está bien, entonces déjame llevarte a un taxi inmediatamente. Kudret dice que Varane debería venir lo antes posible. Tark aleja a Kudret del frente de la habitación. Dylan también regresa a la mansión. Nihat dice que se despertó. Azade dice que tendrá que rendir cuentas. El miedo rodea a Hassan. Varane llega al hospital. Mientras tanto, Tark también movilizó a sus hombres. Sin embargo, Varane llega justo a tiempo. El plan de los hombres se frustra. Por supuesto, el despertar de Nihat no solo significó peligro para Acer y Tark. También significó peligro para Hassan, que conducía el coche de Nihat. Si Nihat dijera que le dio su coche a Hassan, se entendería que Cebair no fue la causa de la muerte de Gul y Frat. Esto provocaría el fin de Hassan. Inmediatamente vendrá a Acer y Tark. Él dirá que cooperará con ellos. Se ofrecerá a gestionar el negocio como una persona fantasma. Varane, que fue al hospital con el pendiente, murmuró. Descubriremos si Cebair y Nihat tienen una conexión o no. Llega a la habitación de Nihat. Muestra el arete que tiene en la mano y pregunta, ¿qué hace esto en tu auto? Nihat, por otro lado, no querrá proteger a Tark ni a Hassan, quienes lo llevaron a la muerte en su primera orden. Él dice que no te preocupes, aprenderás. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós. ¡Gracias! 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 Adiós. Gracias.